Soy campesino Soy huerfanito y no tengo mamá Nací solito aquí en este mundo Sin padre y sin madre, ni hermanos carnal Hoy que he crecido y estoy grandecito Y he preguntado quién es mi mamá Y una viejita me dice llorando Hijito querido, no tienes mamá Murió tu madre cuando tú naciste Y aquí conmigo ella te dejó Hijo querido, no quiero que sufras Ven aquí conmigo, aquí vivo yo Yo siempre sueño a mi pobre madre Que por las noches me viene a cuidar Y que me dice hijito querido No quiero que sufras, yo soy tu mamá Mi pobre madre se fue para siempre Ahí en el cielo estará más feliz Madre querida, aquí no soy nada Yo mejor quisiera estar junto a ti Adiós amigos, me voy para siempre Ya nunca en la vida voy a regresar Ahí en mi pueblo donde yo he nacido Pero tus recuerdos hoy me hacen llorar Tú, 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 tú canal